qué rayos plebes les habla su compa jairo cuates están en el canal más chingando las guitarras en este vídeo vamos a hablar de las llamadas y las caminas o las caminas contra las llamadas este loco bien súper fanático de las guitarras llamadas y pues vamos a discutir un poco de eso se va a tratar el vídeo porque le gustan tanto porque prefiere más una llamada que una atacamine y cosas por el estilo es que no prefiero más una llamada o sea que es entonces qué es y por qué traes puras llamadas porque quiero ser diferente tú no entiendes o qué parece que te picó la hora que no no es eso pues trae una guitarra machafa nomás porque quiere ser diferente es básicamente eso loco piensa lo que quieras a mí me vale chetos tú siguen así que quédense hasta el último se está volviendo loco el ricky wey con el pollo wey ok antes de continuar vamos a darle las nalgadas al ricky para que ya se vaya al parque a jugar y nos deje hacer lo que vamos a hacer youtube a ricky dale ricky vamos a pegarle sus nalgadas al loco este porque se quiere a jugar con el pollito ahora si te puedes ir a jugarlo vete con el pollo andale trae el pollo enseña en el pollito ven en para canales mira no le quita la mirada al pollo el cuidado cuidado no bueno más lo quiero leer we no lo viste que lo han vio siguen mandando el parque no se lo va a comer ok ricky vete al parque córrele ándale otra vez córrele oye wey trae afinador de tu guitarra wey mi afinador trae esa madre no pero sabes que loco tú has visto yo he visto guitarras de seis mil dólares para arriba ya se hacen afinador es cierto mejor no me burlo no me burlo no me burlo chara ey pero ese no ese no es el caso con esta guitarra mientes como dice la gilbertona mientes mientes no pero ese no es el caso con tu guitarra wey esta bien vieja que no trae afinador pues pero no lo necesita mientes no lo necesita yo he visto guitarras de cinco mil dólares que naranjas simón cierto cierto ahora pues esta rola va a ser cuando te acuerdes de mi espero les guste Pleds comparen los sonidos de estas guitarronas saben tal la melodía él enseguida yo y un adorno él y otro yo así así ahí lo variamos ahora veis ¿Cuándo te acuerdes de mí? Échale un suspiro al viento, mándame un sentimiento Que me hablo un poco de ti Tarareame la canción, que más te vibra en el pecho Y dale un trago derecho, el recuerdo al corazón Cuando te acuerdes de mí, que Dios bendiga tu mente Ayudé en el presente, del pasado que te di Yo te recuerdo también, de una forma tan bonita Que con nada se me quita, el vivir pensando en ti Siempre, siempre vienes a mis pensamientos Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti, solo en ti Eres el refugio donde me gusta esconderme El lugar donde mis sentimientos duermen Junto a ti, junto a ti Eh güey, mira Hijo de su chingada madre ¿Escuchaste eso que hiciste? ¿Qué? Hálese otra vez No, no, como lo hiciste No, porque yo la cambié No, 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 saturó Hizo la guitarra Ya escuché, güey Cállate ya Yo la conozco La gente que comenta abajo Comenten, pues, abajo Pero si no están de acuerdo conmigo Que estas guitarras, si las saturas Si les pegas putazos Vamos a decirlo así Estás tocando bien fuerte Tienes la mano pesada Y dale así a esa, güey Pero dale bien Esa guitarra se va a ahogar ¿Cuál guitarra les gustó más, compas? Para mí que las tacamines Tienen el ponche adecuado Se siente muy bien también Y tienen el brillo así al mero punto, compa No les pides más No sé ¿Tú qué opinas, loco? Tienen todas estas guitarras, güey No sé por qué estás en ese bando O la araña de la tacamina No, güey, no sé eso Es que son mejores No tiene que ser tacamine Para que sea mejor una guitarra O sea, no tiene que ser tacamine Para que sea buena guitarra Entiendo eso Pero sí son mejores Muchos Yo sé que son mejores Mil veces mejor No te voy a decir que no son mejores ¿Y por qué te la llevas alegando conmigo? Porque tú Ay, no Si no es tacamine Yo no la toco Guácala Está jodido Guácala No, güey No es eso, güey Es que Está loco El pedo aquí está, güey Que tú estás endiosado con tus Yamajas Y si está buena Quiero ser diferente Mira, hay una cosa con las Yamajas Son buenas, güey Pero no están a este nivel de guitarra No lo están Nomás entienden con eso No lo están Nueva Pero no le pide esta guitarra nada a esa No, lo que tú mejor quieres decir Es que el mono está perro Y cualquier guitarra la hace sonar bien, güey Porque en calidad Guitarra por guitarra es más guitarra esta Como aquí el Gucci, mira Esto Está mejor que una tacamine Estás bien tonto Se siente Está más delgadito Oh, ok, ok, ok Está más delgadito en ese aspecto Ya, ok, ok, ok Eso sí, eso sí La agarras así Eso te lo entiendo A lo que se refiere mi carnal El Gucci Es que el Gucci y el mastil Es de rachetevato Es que está más delgadito Se siente más cómodo Está más pequeño Y pues puedes abrazar la guitarra Con más facilidad Fácil Y pues puedes requitar bien a gusto, güey Pero estos Estos Tampoco están delgaditos Estos están Pero este está más delgado que este Está un poquito más Pero estos están súper cómodos No le pides No crees que puedes ¿Qué es? Hagan que comente la gente Yo no sé qué rollo Yo nomás Bueno ¿Cuál sonó mejor? Yo nomás sé que las Yamajas ¿Cuál sonó mejor, compas? Y por eso están todas estas aquí Ok, exactamente Vamos a agarrar putazos yo a este vato Ya, pues Pero Que la gente dígalo Nomás digan ustedes, compas Una cosa así Nomás comenten abajo A cuál sonó mejor para ustedes Y esa es mejor guitarra Team Yamaha Vámonos Está camine Eh güey, está adictivo ese sonedito Cálmate ya Eh güey, pues mira un chingo de guitarras Yamajas atrás, loco La neta Faltó Faltaron dos Faltan, sí, pero Tienes varias Me llama un chingo la atención esa, loco Cuéntame Dime un poquito de esa guitarra A ver Sácalo ¿Qué le has hecho? Échala por acá ¿La cuál? La que está cromada, güey A ver La neta llama la atención más chino ¿Qué modelo es esa, güey? ¿Qué pastilla trae? ¿Qué hijo de tu madre? Valió, güey, ya Cien dólares menos No, no la vendo No le hiciste nada Lo bueno Esta guitarra es el modelo 412 412 Fx Algo bien importante, güey Bueno, ya que miro Iraples Ojalá se pueda notar ahí Distinguir en la pantalla Le voy a poner una foto Sí, güey Pon una foto El modelo del preamp Porque está bien chingón este amplificador Eso sí, mi respeto es para estas pastillas Trainer Machin Machin Mucha fuerza y bien naturales O sea No saturan el sonido No están muy débiles Muy, muy, muy Están de más fuertes Lo que odio en una guitarra Yo, loco, es que se escuche Que chimalea mucho Que tenga muchos highs Odio eso, yo, loco Me gusta una guitarra fuerte y clarita Y esta plebe Me la iba a llevar a los escenarios Ya, pues Antes de todo este desmadre otra vez Sí, güey Del coronavirus Y tras Valió, madre Pero aquí está la premisa La guitarra Pues ya está lista, güey ¿Qué le falta a esa? Oh, un Bridge Doctor Bridge Doctor Pues el Serap y todo ese rollo Yo se lo hago mañana ¿Todas tus guitarras traen este preamp? Sí, mon Todas Ah, qué perro Todas Menos la que está enferma ¿Cuál está enferma? Esta Es La 423 La última de Yamaha La 423 Esta es la 423 12 ¿Qué tiene diferente, güey? ¿Tú qué sabes de ellas? Las líneas estas eran de Takamine ¿Qué tiene diferente, güey? ¿Por qué es? Si guachan aquí en el buchi Blanco Blanco Pero esta Está bien perro ¿Sabes qué? Esa guitarra se parece mucho A una 531 de Takamine Sí Tiene el mismo Todo el inlay Aquí blanco, blanco, blanco Y ya no sigue hasta acá Esa fue la última Que hicieron de Takamine De Takamine Está enamorada la Takamine No quiere decir Esa fue la última Que hicieron de Yamaha, pues Es la 423 ¿Neta? Ya no hay Ya no hay Qué loco No, más me falta ¿Sabes cuál? ¿Cuál, güey? La 411 Yamaha 411, pues ya está, güey No, la del buchi largo Esta es la 412 423 Esta es 411, baboso Pero el negro, baboso Oh, la quieres en color negro Negro Así quedó Qué loco, ¿no? Y ya tiene una 411 Me hace falta una 411 Esa nomás la que me hace falta La negra 411 Eso es todo Qué chingón, güey Pues Este vato sí sabe de Yamaha Hasplayers, yo lo sé un poco menos De ellas Pero que me pregunte algo de una Te camine Oye, güey Y de todas tus guitarras, güey ¿A cuál ha sido la más difícil De que dijiste Quiero esa guitarra Y batallaste Esto es un chingo Para tenerla Yo creo que ha sido esta guitarra ¿Esta? ¿Qué más bello es esta? La 412 Esta es la 412 Ok Sí, muero Y después de ahí La más, más difícil todavía Es esta La Sombers ¿Por qué, güey? No hay ni una Ah He chequeado Como unos cuatro meses Seguidos Y naranjas ¿A poco? ¿Así de difícil esa guitarra? Naranjas Y después de esa Pues La que le sigue Después de esta De Sombers Simón Es esta La 423 Esas tres Son las más difíciles Que has batallado un chingo Y la que he batallado Un putero más todavía Es la 411 La negra No ha salido todavía Esa Y es la que quieres Sí, es la que quiero Ok Es la única De la Yamaha Que me hace falta Tras Ok Y ya se acabó Qué raro Qué loco, güey Que se pusieron bien Bien, pero bien Buscadas estas guitarras Bien codiciadas Por todos nosotros, güey Los músicos ¿Sabes a qué guitarra Le va a pasar lo mismo, güey? Que le está pasando A las Yamajas Te voy a mostrar esta Ahí trajiste una ¿Quién sabe qué? No, aquí está atrás No es Yamaha Esta es una Ibanez Ibanez Sí, la 5412, güey Ahí pongan Ponle una foto Para que la miren Estos locos ahí Y sepan de cuál guitarra Estoy hablando Vamos a hacer un review De esa guitarra Ya le hice, güey Oh Ya le hice Pueden ir a checar el video También vamos a poner Una foto de ese video Y cuando esta guitarra Se descontinúe Vamos a estarla buscando Vamos a estarla queriendo Porque a mí me ha gustado Mucho esta guitarra Y todas las personas Que la han tenido Dicen Oh, esa guitarra es muy buena Y barata La neta no la he calado yo Muy buena guitarra Muy barata también A cupo calarla Ojalá, güey Que nunca la descontinúe Pero cuando sea descontinuada Vamos a estar diciendo Oh, quiero una Quiero una Ibanez 5412 Y ya no va a haber Así que vamos a Va a pasar lo mismo Vamos a andar sobre de ellas Acomandamos ahorita Sobre esas Yamajas Y pues Pónganse en trucha plaza Ahorita pueden comprar Una nueva de estas Así que Y son baratas Son baratas Así que Jálense por una de estas 5412 Ibanez Está bueno Ese sonido Está bueno Oye, güey ¿Por qué empezaste a usar Las Yamajas, güey? ¿Por qué las empecé a usar? Simón Una pregunta Pues se me hicieron chiles La neta La neta vas a decir Que si se miran bien No, pues De hecho Este es el cajón Es el cajón tradicional Que a mí me encanta Y me llamaron la atención Por esto ¿Qué? El cajón Sí, a huevo Es lo que me gusta a mí El tradicional Dreadnought con cutaway Para mí es la Va a ser La guitarra tradicional Y para mí La más perra Lo es Es la guitarra tradicional Y como sabíamos Desde antes Que usábamos las Yamajas Cuando recién empezamos ¿Te acuerdas? Sí, güey Nos tocó empezar con Yamajas Empezamos desde ¿Qué? 2007 El año del caldo Por allá, güey 2007 Por ahí 2008 De hecho Fue la primer guitarra De armonía Que yo toqué Yamaja Yamaja Singón De hecho, güey Yo tenía una APX4 De esas delgaditas Sé que las conocen Ya hice un video Ante Ahí se los dejo Como estas Más o menos Pero las Umbers Estaba bien chingona La neta Estaba muy perra Ahí, disculpen Y Y luego, güey Me brinqué a las 700 Mi buen me la vendió Por cierto Le mando un saludo A mi buen Una tienda de música De aquí De aquí, de Arizona Y yo bien contento, güey Con esa guitarra De que Una Yamaja nueva Voy a estrenar Y pues Ya sabemos Se usaban las Yamajas La Yamaja Rifaba Sí, cierto Rifaba Pero salió La araña De las tacamines Y le picó a todos Atrás a la verga Y se olvidaron De las Yamajas No, güey Son buenas guitarras Son buenas guitarras Y lo mejor Y lo mejor de todo Es que son buenas Y están baratas Eso es lo mejor de todo Pero Payarlas Bueno, depende Baratas Depende de donde la compres Y a quien se la compres Ahí está el tiro Exactamente No están muy baratas Si este loco Te la vende Yo pienso que Es más, yo ni la vendo No la vendes Para que vean Están un poco escasas Ya están descontinuadas Como esta está nuevecita Por todo lado De la mire Así de fácil Y no me desarrollo ¿Y por qué la tienes original Todavía esa guitarra? ¿Por qué no le haces Un setup? Le pones Las cuerdas dobles El bridge doctor Le haces Shapeless braces adentro No money No, es el pedo El coronavirus Es que paró todo el desmadre Iba a empezar a usar esta En los escenarios Ajá Pero ya cuando empezamos A mirar todo ese rollo El coronavirus Ya se paró todo Tras Y pues Pues está cabrón Simón No se sabe cuándo vuelva Todo este desmadre para atrás Pero Van a volver de moda para atrás Y están volviendo de moda para atrás ¿Las yamajas? Y me están diciendo a mí Me mandan mensajes Companito ¿Tienes una yamaja? Te apuesto Que no vuelven No vuelven Al menos que saquen un modelo nuevo Porque Pero ya no va a haber Al menos que la vuelvan A sacar wey Si no no vuelven Pero las que haya El que las tenga Si sale nueva Un modelo nuevo de ellas 2020 obviamente No, no creo Ah, entonces no van a volver Nomás las vamos Las vamos a estar buscando Busque, busque, busque Busque O sea Pero no regresan Que las van a buscar un chingo Pues ya las andan buscando Cada rato me preguntan por ellas Siempre me mandan mensajes a mí Y a mí también wey Pero bueno pues Así está el rollo Pero no La pregunta fue ¿Por qué empezaste esas salas? Para ser diferentes todo Diferente Ah bueno La diferencia Marcaple de San Miguel Se agarró una guitarra Se agarró una guitarra Más chafa Nomás para ser diferente No mames No está chafa Entiendes Más chafa Que una de estas Está mejor hecha Que una Michelle No mames wey No mames wey Pues como Siendo un artista profesional wey Te vas a ir con una Pinche guitarra A mí chavo O Artista Loco Mira al compa Ángel Aispuro Oh Ese compa me respeto Ese compa Está perrísimo el compa Y trae una guitarra ¿Cómo se llama? Una Oscar Smith Oscar Smith ¿Sabes qué ples? ¿Saben qué? Sí cierto Ahí está Este vato me queda callar la boca No es la guitarra Es el talento Y pues ahí está Es el mono ples La neta sí Con mi compa Ángel Aispuro Se lo recomendamos ples Una con la compa Fantasma el viejo No la neta sí cierto Así que hay que echarle ganas A practicar y practicar Así es ples Yo por eso escogí a Maja No es la guitarra Es el mono Vamos a darle un consejo ples Antes de irnos Este Mi punto de vista Es que Aquí nos estamos dando cuenta Que no es No es la guitarra ples Realmente Si es la persona Es el mono Que tanto le echas ganas Que tanto Dedicación le pongas A practicar Y tu empeño Hacia el instrumento No crean El caso No crean ples Que con una guitarra así De este pelo Por ejemplo ples Esta es lo mejor Eso puede decir De Takamine Y también es mía Para que no digas Que no tengo Takamine Bueno Simón Se la regalaron Por eso es de Me la patrocinaron Me la patrocinaron Cállate la verga Yo tengo un chingo ahí Simón También tiene Takamine De hecho güey Me deberías vender tus Takamine No las vendo ¿Para qué las quieres loco? No las vendo No las vendo Pero No te salgas el consejo Ok Ya no estamos saliendo Del consejo Bueno ples Mi consejo para ustedes es Yo creo que tú también Se los puedes dar güey Igual también Y cualquier persona Que sea profesional ¿Quién persona? O que ya Ya le caló Y se da cuenta Que agarrar una guitarra cara Es la misma cosa Que agarrar una guitarra De 300 dólares Vas a hacer exactamente Lo mismo compas Todo está en el talento Que tú traigas Y aportes al instrumento ¿Qué tantas ganas tengas? Todo está en lo que tú aportes Al instrumento Así es Y pues mi consejo Se hace compas No crean que con una guitarra Van a tocar Perrón Así de atrás Mejor pónganse A practicar un chingo Y aprovechen La cuarentena Pues ya no estamos ¿Ahorita es cuando no? No estamos haciendo nada ¿Ahorita es cuando? ¿Por qué creen que yo Empecé a subir videos? Simón De hecho síganlo ples Por aburrir Suscríbanse a su canal De mi canal Está subiendo tutoriales Ahí de adornos El litro Exclusivos de él Se puede decir Son muy auténticos Sus adornos Y pues ahí lo está Compartiendo con todos ustedes Ahí estamos chabalones Salve ples Entonces Muchas gracias por llegar Hasta aquí de este video Nos vamos a ir Para apagar un guitarrazo A este vato Porque me cae bien gordo ¡Vamos a la verga! ¡Vamos a la verga!